Música Hola que tal a todos chicos, bienvenidos a Fortnite Y como ustedes saben pues ya tenemos información El pase de batalla número 3, ya saben que se nos viene el día de mañana 22 de febrero Y aquellos que todavía no saben que es lo que va a traer de nuevo Pues les recomiendo que vayan a ver aquí en la descripción También ya realicé un video En todo caso pues apenas iniciamos el juego Ya nos menciona lo que sería la actualización Una nueva actualización y mucha gente pues me comentaba Que cuánto costaría este pase de batalla número 3 Ojo porque aquí está ya disponible la información Queda un día para la temporada número 3 Y la nueva temporada pues se nos viene Cuánto va a costar este pase de batalla número 3 Pues costará 950 pavos o 950 monedas Como lo quieran ver Esto es lo que costará Y bueno en dinero real sería alrededor de 10 euros 10 dólares Así que pues ya lo saben chicos La temporada 3 como lo dice aquí Comienza el día de mañana También tendríamos disponible una nueva arma En este caso pues la gente de Epic Games En sus redes sociales había publicado Una silueta de una persona En donde estaba empuñando una pistola Pero todavía no se sabía que tipo de pistola iba a ser En todo caso chicos pues ya está la información Y aparentemente es un cañón de mano O pistola pesada como lo dicen en España Y esto estará próximamente en el juego Así que tendremos una nueva arma disponible Para todos nosotros Así como las 8 variaciones de skins Que estarían disponibles también más adelante En donde pues obviamente tendríamos que comprarlo Así que chicos pues ahí lo tienen Información en el cual pues les estoy mencionando El precio La nueva pistola por supuesto Y la temporada 3 que empieza el día de mañana Que ya eso pues fue anunciado días atrás Sin más de más chicos Muchas gracias por el apoyo de siempre No se olviden de reventar ese like Suscríbanse si aún no lo están Y nos vemos en la próxima con más información Chau chau